¡Tranquilos de la sierra! 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 Yo no voy a avergüenzarme Por haber nacido pobre Durmiendo siempre en petate Viví en las casas de adobe Soy de los que se amarraba Con lazo mis pantalones Como anhelaba unas botas Y comprarme ropa nueva Recuerdo que desde niño Trabajé tierras ajenas Me calentaba los tacos En las brasas de la leña Si escuchan unas palabras Que las dije sin acento Les pido que me disculpen Yo no estudié mucho tiempo Gracias a Dios y a mis padres Me dieron muy buen ejemplo Y un saludo para mi compa Rufino Jiménez Y mi compa Telefro Martínez Y arriba Huacaca y Guerrero Primo ¡Fierro! Al ver las necesidades Me vine a Estados Unidos No vivo entre gran riqueza Pero ando en buenos caminos Trabajando honradamente Me siento muy bendecido Se mitigó mi pobreza Cambiaron mucho las cosas Hoy les ayudo a mis padres Y traigo mis buenas botas No compro ropa de marca Porque a mi me salen ronchas Si escuchan unas palabras Que las dije sin acento Les pido que me disculpen Yo no estudié mucho tiempo Gracias a Dios y a mis padres Me dieron muy buen ejemplo Yo no estudié mucho Ya estoy bailando Ustedes no bailan ¿Verdad? Nomás los ojos ¿También? A ver A ver si vieron ¡Eso! Es que son tranquilos Tranquilos de la sierra En la cocina de arriba Valle Central ¡Ay! Ya está preparado Está hirviendo ¿Verdad? Está hirviendo la cosa Esto Es un mole Un mole verde Se ve delicioso Está delicioso Eso, ¿verdad? Bueno, es que lo siento Porque no vas a saber Si está delicioso No, porque Saira y yo no lo van a... No Sí Sí Y mi amigo también Que está allá de amor Oigan No, está con ganas También se le nota Sí, ya Se le nota que tiene hambre Claro Sí Muchachos Pero platíquenme Este... Esto... Es una combinación de mole y pipián, ¿no? Sí Porque son semillas Son semillas, sí Y sabían que a mí me gusta muchísimo el pipián Me gusta más el pipián que el mole La verdad que... No Es que tiene un sabor bien especial Pero platíquenme Vamos a hablar de su disco, muchachos De sus presentaciones A ver Cuéntenme Cuéntenme ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo ahorita? Además de la pobreza que la están lanzando Están haciendo alguna presentación Sí Pues andamos tratados en varios lugares Ahí mi gente Por ahí en varios lugares Andamos De gira Y también este... Pues también no nomás Le dedicamos el tiempo a la música También andamos Haciendo películas también ¡Ah! ¿Cuánto hablan? Sí También andamos haciendo películas ¿De verdad? De verdad Ay ¿Qué película, eh? Ya tenemos Que tres, cuatro películas Ya grabadas también Y ahí vamos por ahí Los hijos del patrón ¡Ja, ja, ja! Y actores Y actores De verdad Y esas películas ¿Dónde se exhiben? ¿O qué? No, los pueden encontrar En su tienda favorita, Luquita En su tienda favorita Y ahí las pueden encontrar Y de verdad Que le estamos echando ganas A todos un poco ahí ¿Y quién es el mejor actor Entre todos? ¡Ja, ja, ja! Yo Mi hermano Ahí es el mejor actor ¿De verdad? De verdad ¿Le atiné? Sí, le atinó Le atinó Qué bueno Ajá, sí Le hacemos ahí Después un poquito ¿Y qué papeles hicieron a ver ahí? Películas mexicanas Y toleros ¡Valoso! A ver, ¿cuáles son Sus redes sociales Antes de que venga A estar y se lleve A través de Facebook Youtube Por ahí nos pueden mirar Nosotros Twitter Instagram Y les invitamos A todo el público De aquí de arriba Que se una a nuestra página Que se suscriban Para que nos sigan siguiendo Por ahí a través Las redes sociales Y la verdad Muchas gracias Por su apoyo Gracias a Dios Por permitirnos llegar aquí Y también acá A Lupita Lomelí Y Zaira Vázquez Por el grande apoyo No, pero ya me di cuenta Que es caldito Así que no Este no va a funcionar Pero no te traje Una copita Hay mucho ahí todavía Le di su cuchara Y la conozco Este es para ustedes Muchachos Este se los guardo Este es el mío Este es el mío Ah, bueno Ah, bueno Sí Sí Vamos con ese Ese comparto con ustedes Es que no sé Últimamente eres Demasiado buena gente No entiendo Qué está pasando aquí Te enseñan que acercan Las fechas Verdad Antes se comía todo Y nomás nos dejaba mirando Ahora hay que compartir Ay, mira No, es que aquí te estoy partiendo Para ti no te lleva todo Sí El monsito Y para darle saborcito ahí Un chirito al gusto Le voy a poner Un chirito al gusto Y me llevo Un chirito al gusto Ya no, ya no necesito Ya necesito más A ver Aquí Llenarle todo Para que no se lleve Llenarle todo Muchachos Con permiso Es plan por baña Ah, me faltan las tortillas El chirito Por ellas No, es que las vamos a calentar Tengo más manos Vamos a calentar Las tortillas Muy bien Muchachos Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros De hacer un deleite Para nosotros De escuchar su música Y yo no entiendo Por qué se vienen De un lugar tan hermoso De México Que es Guerrero Del estado de Guerrero Ahí está bonito Una playa Una playa Exactamente ¿Qué están haciendo acá? No, pues ya veo Les cambio recién No me voy a hacer Ya se quedan aquí ¿Sí? Ok, está bien Está bien Pero por ahora ¿Qué les parece Si cambiamos con Zaira? Ella está Al otro lado De la escuela Me guardan Una tortillita Pasamos a lo siguiente Amigos Aumentó a cinco Las víctimas mortales Del sujeto Que esta semana Disparó A diez De siniestra En Rancho Tejama La quinta víctima Fue la esposa De sospechoso Cuyo cadáver Fue hallado Debajo Del piso De la casa De Flores De San Pliema Se acabó La quinta Salud Salud